Están invitados el próximo jueves a las 8 de la noche aquí en este bello programa Compartiendo la Visión, edición especial. Tengo dos pastores e importantes de nuestra comunidad, el pastor Richie Ray y el pastor Joaquín Molina. Bueno, sí, aquí Richie Ray. Quiero invitarlos a todos que estén con el programa Compartiendo la Visión. Voy a estar aquí con Elaine. Vamos a hablar cosas muy importantes de la vida, de lo que es la familia, de lo que es el matrimonio. Y tal vez algo de la música también, no se lo pierdan. Hace 36 años me presentaron al pastor Richie y más que un pastor, un papá espiritual. Y a lo largo de estos años, pues el tema de qué es un hombre. Es la sorpresa del jueves. Dios le bendiga. Estamos con usted, el pastor Joaquín Molina. Los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!